Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline Vamos a continuar con nuestro juego Commander Criminal Origin Del capítulo número 2 Me voy a bajar... Yo creo que son casi... Debe ser el mismo homicida Eso es lo que yo pienso, no estoy seguro Me voy a hablar de mierda Raro Hello, Ethan Who are you? What is going on? Calm yourself My name is Malcolm Van Horn I was a great friend of your father's Yes, I remember you... A long time ago, but why are you here now? Last night... Well, I was nearby An unfortunate scene, you... Did your best, but it could not be helped The detectives... They're dead Shot with your weapon And you will be blamed for their deaths Ridiculous, I'll just tell them... What? Tell them the truth? They have already decided the truth This is insane, I can't just give up the bureau It's already been taken from you Now join me and help yourself Open up, it's the police Damn! Take your bag and head across to the metro station I will meet you later Agent Thomas, you know you're in there Open up now Ethan, you must trust me I am here to help Now go That face My back Let's go Let's go To the metro station Let's go Grab a weapon Yeah Erm... Please stand clear We need to search the premises Use... Wall 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 Usa, usa pala Ok La verdad que puedo correr como 2 minutos Y nuevamente aparece el tipo Escanea dice Pero y ahora quien me va a ayudar No se puede 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 Que genial el juego En serio Encuentra el cuarto donde se revelaron las fotos No se puede 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 A lo mejor por acá No se No se puede No se puede No se No se puede Nada funciona Voy a un poco Paucear este Y voy a buscar Entonces Después de un rato Ya encontré Aquí se usa la palanca. Lo malo es que aún no me siento bien confiado de esta herramienta. Y no tengo mucha vía, tengo poca vía. Y son dos. Entonces... Te retrocede. Te retroceden bastante. No sé, la verdad que fue suerte ahora que les podía pegar. Pero, más o menos, entendí el funcionamiento de esta arma. O sea que... No está tan mal, la verdad. Pero sí me causa escarón frío ese juego. ¿Por qué? Porque estoy solo en mi casa. Y... Es como que de la nada aparecen estos tipos. No sé. No sé. No les podría decirlo. La verdad. Estoy re cansado, he estado todo el día haciendo un montón de cosas. Pájaro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si, si se abre. Aquí... No hay nada... A mí lo que me gustaría encontrar en este momento sería medicina. En el capítulo anterior, que fue el primer capítulo, encontramos mucha medicina. Voy a mirar acá igual. ¿Dónde está el capítulo? ¿Quién está llamando? Es Van Horne. Escucha y se caliente. No tengo tiempo. La policía no está buscando. Están más probablemente destruyendo tu habitación. Se parece que no hay confianza en tu inocencia. Pero soy inocente. Sé eso. Debes demostrar eso. Entonces... Tienes un talento especial. Un regalo que muy pocos nos tienen. No tenemos tiempo para discutirlo completamente. Pero confía en tus instintos. Recuerda en ellos. Voy ahora. Recuerda alerta. Me dice que confía en mis instintos. Que yo tengo un poder especial. ¿Qué poder tendré? No lo sé. Pero bueno, aquí... Hemos encontrado... Un kit de recuperación. Hola. Ven, ven donde es Shaggy. Ven. Hijo de la puta, huevón. Me pegó bien. O sea, me colocó bien el golpe, en serio. Un hijo de la puta. Me voy a tomar la otra. Y voy a caer full. No creo que alcancemos a lanzar mucho más. Un diente. Pero... Lo que alcance es lo que... Es lo que veremos, chicos. Realmente ese es un buen consejo para jugar este juego. En serio. Si les gusta este tipo de juego. Por lo menos. Ahí hay algo para curarte. Se van a entretener bastante. Eh... Dice... Como que el lugar donde se guardan las cosas. Ya lo vi. Miren quién está aquí, chicos. Miren quién está acá. Aquí está el rey. Mira. Mira. Hola. Uy. 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 Voy a dejarlo que haga lo suyo. Así que... Ahí le compré sus pelotas. Una cosita para que juegue con las... Juegue con las pelotas. Se dicen que no me gaste todas las balas. No me las quiero gastar, pero... No. Entre tener... Una escopeta. Y tener... Jajaja. Y tener... Uh. Mira que genial. Ah. Ok. La escopeta ya no tiene balas. Así que... Para mí. Pero ese tipo si tenía. O sea. Ese tipo estaba armado. Esa mierda. Así que es freaky. Chicos. Así que nada. Vamos a ir despidiendo. Ya saben. Suscribanse al canal a la carrera. Tgm. Like. Si no olviden. Comenten abajo. Y saben que abajo me dan el link que dice. Únete al equipo. Le hacen clic. Y los va a llevar directamente a Tgm. Desde ahí. Van a poder comunicarse con ellos. Eh. Ver si es que los admiten en el equipo. Si ese fuera el caso. Chicos. Ya saben. No firmen de inmediato. Le dan el contrato. Vean bien. Que es lo que es. Que es lo que quieren. Para su canal. Ok. Y en base a eso. En base a eso. A eso. Que lo. Firmen. O no. Firmen. O no. El contrato. Si. Si. Realmente. Que se sienten cómodos. Haganlo. Si no. No lo hagan. Si que nada. Chicos. Eso va a ser. Por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo. Y los veo. Pronto. Cuídense.